Dejad que China duerma, porque cuando despierte, sacudirá el mundo. Es una cita atribuida a Napoleón, que se dice que pronunció en 1816. Hoy China está muy despierta y fascina tanto como desconfía. Lo que más nos preocupa como occidentales es que la potencia china no tiene los valores de Occidente. Para nosotros, Occidente es la libertad. Encarnada a la cabeza por Estados Unidos, la libertad es el valor principal del sueño americano. Es por este sueño y por este mensaje de esperanza, todos son libres de convertirse en la mejor versión de sí mismo, que Estados Unidos ha atraído y sigue atrayendo a los mejores talentos del mundo. Básicamente, si sé lo que es un apellido japonés o alemán, no sé lo que es un apellido estadounidense, porque la población se ha mezclado continuamente durante 250 años. Estados Unidos ha inspirado tanto a Occidente que al presidente de los Estados Unidos. También se le llama líder del mundo libre. La gran promesa es que cada persona lleva en sí misma la promesa de mañana. La libertad individual está en el corazón de cada ser humano. Sin embargo, desde hace más de 20 años, desde que China dejó de fabricar zapatillas de deporte baratas y camisetas de mala calidad, China nos preocupa porque sus valores y sueños son profundamente diferentes. Los filósofos chiemblan ante el fin de la promesa de los derechos humanos universales. Los políticos temen un poder que se asume autoritario y la población siente que está experimentando su degradación económica en beneficio del ascenso de la nueva clase media china. Aunque China ya nos ha alcanzado, la verdadera leyenda de un campeón se crea cuando abre nuevos caminos para trascender lo que existe hasta su llegada. Entonces, ¿cuál es la promesa china y es sostenible en el tiempo? Pero antes de empezar, quiero decirte que al final del vídeo tengo un regalo para ti. Si te gustan mis vídeos, dale un like, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para enterarte de las últimas novedades y también, si piensas que este contenido puede ser interesante para algún conocido, no dudes en compartirlo. Escríbeme en los comentarios qué temas quieres que trate o lo que piensas de mis vídeos. Hazlo, por favor, porque me ayuda mucho en promover este canal. ¡Ahora empezamos! He hablado a menudo de ello en este canal y, básicamente, la cultura china está centrada en el grupo. El individuo debe servir al éxito colectivo, en una forma de humildad que nos resulta extraña en Occidente. Mientras que nosotros estamos orgullosos de demostrar nuestras cualidades personales, la cultura china fomenta la modestía y la humildad. Fundamentalmente, esta diferencia plantea la cuestión de la posibilidad de innovación para China. En el centro de la innovación está el conocimiento, es decir, cómo hacer mañana mejor que hoy. Innovar es probar y equivocarse hasta conseguirlo. Por tanto, innovar es también enfrentarse a la realidad. Para hacer lo mejor mañana que ayer, hay dos formas principales de hacerlo. Primero, podemos hacer más de lo que ya funciona. Este modelo es el de la conquista de Occidente, los gloriosos años 30 en Europa y los últimos 40 años en China. Cuando las masas de inmigrantes llegaron a América en los siglos XVII y XVIII, a menudo fue para escapar de una situación personal desastrosa. Entre estos inmigrantes, los irlandeses se morían de hambre. Los protestantes franceses huían de la represión de su religión tras la revocación del Edicto de Nantes. Una vez llegados a Estados Unidos, comenzaron a desarrollar América aplicando los mismos métodos que en Europa, pero con una ventaja mucho mayor. Había que construirlo todo. Así que se pusieron a la altura del viejo continente, innovando mediante mejoras aditivas. Sabían que necesitaban escuelas, carreteras, ferrocarriles, y como había que construirlo todo, lo hacían cada vez un poco mejor. Esto es lo que yo llamo innovación aditiva. Lo mismo ocurrió en Europa después de la guerra, porque había que reconstruir. Y lo mismo ocurrió en China en los años 80, tras la llegada al poder de Deng Xiaoping, que marcó el fin del comunismo maoísta. En estos periodos, el Estado puede desempeñar un papel importante de forma muy favorable. Estados Unidos inventó un nuevo modelo político, basado en la libertad individual que ha hecho de este continente una historia de éxito hasta hoy en muchos aspectos. En Europa, los gloriosos años 30 permitieron la llegada de un Estado que protegía a los más débiles mediante la innovación de la seguridad social en el sentido más amplio del término, pero también mediante grandes programas de infraestructuras como la energía nuclear civil en Francia. Con la ayuda de Estados Unidos y del Plan Marshall, los europeos han tenido éxito en esta fase de innovación aditiva, haciendo lo mejor que ayer durante la reconstrucción. Por último, China ha seguido la misma trayectoria. Sin decirlo, el Partido Comunista se ha alejado del empresariado copiando el modelo occidental para dar poder económico a su país. Han importado un modelo económico que han adaptado a su cultura. Más libertad económica siempre que no se toquen las prerrogativas de la política. En esta fase, el gobierno pudo invertir con inteligencia porque los dirigentes políticos sabían cómo hacerlo gracias a Occidente. ¿Cómo estructurar las infraestructuras de las grandes ciudades con carreteras anchas en previsión de la llegada en varias décadas del automóvil a granel? ¿Por qué y cuántas carreteras construir en previsión de la expansión de las ciudades? ¿Cuántas escuelas, hospitales y otros servicios públicos deben construirse por cada 100.000 habitantes? En este periodo que está terminado, el Estado chino ha sido notablemente eficaz al trasladar a 500 millones de personas de la pobreza rural a la ciudad sin mayores problemas. La gran ventaja de reproducir lo que funciona en otros lugares es que requiere más disciplina y organización que creatividad. Mientras haya tierra virgen, materias primas disponibles y mano de obra, este capitalismo aditivo funciona a las mil maravillas. En Economía se habla de capitalismo ricardiano. Cuando se abren espacios, David Ricardo explica que todo el mundo trata de encontrar la manera de cooperar con otros para ocupar su lugar. En mi opinión, es a partir de este periodo de varios siglos en todo el mundo del capitalismo ricardiano o aditivo que ha surgido el pensamiento socialista o poskenesiano. La idea básica es pensar que el Estado puede ser un estratega capaz de producir la actividad humana porque en el pasado esto ya ha ocurrido. Pero luego, cuando has replicado todo lo que funciona y que te enfrentas a nuevos problemas que nadie ha resuelto todavía, ser un buen planificador ya no es suficiente para seguir adelante. Llega un momento en el que tienes que crear tu propio camino. Afortunadamente, es en este momento cuando el economista Joseph Schumpeter destaca otra forma de innovar, la destrucción creativa. Hay dos formas de abordarla. En primer lugar, en el caso de una destrucción de la actividad por una u otra razón, liberarás a las personas que están en el paro y también liberarás recursos como la tierra o las materias primas que se utilizarán más. Así ocurrió en el Reino Unido con las minas, cuando a los británicos les resultó más barato importar materias primas que extraerlas ellos mismos. Fue entonces cuando Marguerite Thatcher, con su gran pragmatismo, decidió no apoyar las actividades mineras, que ya no eran rentables. Esta situación causó mucho sufrimiento, porque la miseria se extendió entre las poblaciones que vivían de la industria minera. Sin embargo, hoy Gran Bretaña es rica en muchas cosas, porque la industria minera ha desaparecido en beneficio de otras actividades, sobre todo en los servicios. Gran Bretaña ha transformado las actividades presentes en su suelo, se ha modernizado. Y hay una segunda cara del capitalismo zumpetariano, la creación destructiva. En este caso, un inventor tiene una gran idea, como el coche con motor de combustión. Esta innovación deja fuera de juego a toda la industria de los carros y provoca una gran agitación en la sociedad. Si todo el mundo está de acuerdo en la necesidad de sustituir lo que está obsoleto por lo que es más eficiente, sigue siendo una fase que puede ser muy difícil de vivir, porque el buen orden colectivo se ve fuertemente sacudido de nuevo. En ambos casos, el capitalismo zumpetariano es perturbador para una sociedad. Una profunda revolución técnica afecta inevitablemente al equilibrio social y a la relación de fuerzas. En Occidente, y especialmente en Estados Unidos, es esta creación destructiva la que ha hecho que el país tenga éxito. La promesa de la libertad individual unida a la promesa de un país construido para permitir el éxito de todos los que quieran trabajar ha sido un gran éxito. Silicon Valley es la última encarnación moderna de la increíble capacidad innovadora de este país que encarna el capitalismo. Así que sí, no todo es de color rosa en Occidente y nuestras economías se esclerosan en torno a una deuda que no hace más que crecer. Esta deuda y estos déficits no hacen más que delatar el estancamiento de nuestros viejos países que viven desde hace demasiado tiempo por encima de sus posibilidades. Pero de todos modos, en mi opinión, es aquí donde reside el gran reto de China. ¿Será capaz de pasar de un capitalismo ricardiano a un capitalismo zumpetariano? Nada es menos cierto, porque esto significa que el Estado podrá adaptarse con mucha fuerza y dejar que el país se reestructure en torno a ideas innovadoras. Personalmente, creo que hay una probabilidad muy alta de que China no pase de esta etapa y prefiera la estabilidad y el orden a la evolución. En este caso, el ascenso de China se detendrá cuando ya no sea capaz de inventar el futuro e inspirar a la gente. Entonces, caerá en la misma trampa que los antiguos países europeos. La deuda aumentará a medida que las infraestructuras envejezcan y China se comerá su capital en lugar de desarrollarlo porque vivirá por encima de sus posibilidades. Si China se compromete con el conservadurismo, la historia no durará tanto como la época de bonanza de Estados Unidos porque no se habrá ganado el corazón de la gente. Es fascinante ver que estos ciclos en la vida de las civilizaciones se suceden en periodos más o menos largos de prosperidad y decadencia. Aunque no se gane la batalla por el futuro, es probable que se disfrute de al menos 10 años de estabilidad por delante. Esto es particularmente cierto para el mercado de bonos. Los tipos en Estados Unidos y Europa están globalmente a cero, lo que condena cualquier apreciación de los mercados de bonos. Peor aún, si la inflación vuelve a repuntar, los bonos occidentales sufrirán mucho. En cambio, en China, con unos tipos de interés clave del 3,85%, la economía china puede seguir teniendo una estructura desinflacionaria durante unos años. En este caso, los mercados de bonos asiáticos serán los únicos que verán apreciar su valor. Hasta la fecha, la valoración de los bonos chinos está un poco por debajo de su tendencia a largo plazo. En cuanto a la pendiente ascendente que se observa en la tendencia a largo plazo, corresponde a la disminución de los tipos de interés estructurales. Recuerde que el valor de un bono es inversamente proporcional a los tipos de interés. Por eso explicamos en la cartera de inversión cómo comprar yuanes y bonos chinos. En cuanto a la apreciación del yuan, empezamos a sospechar que China está vinculando gradualmente su yuan al precio del oro. Esto se supone porque estamos empezando a ver una reversión a la media en la relación entre los bonos chinos y el precio del oro. Estoy dispuesto a creer que la posibilidad es buena, pero aún así... Bueno, espero que te haya gustado este vídeo. Por favor, dale un like y no olvides compartirlo. También escríbeme en los comentarios qué temas quieres que trate en el futuro. Hazlo, es muy importante para sostener mi trabajo. Gracias por tu apoyo. Puedes descargar la hoja de cálculo que utilizo en mi primera etapa de selección de empresas infravaloradas. Es un archivo de Google Spreadsheet que recupera automáticamente la información principal que utilizo cuando empiezo a analizar empresas en las que invertir. Si estás pensando en invertir a largo plazo en el mercado de valores, aquí tienes la herramienta más sencilla y más rápida para decidir si una empresa es buena o no. El macrocapitalista te dice, ¡chao! Si estás pensando en invertir a largo plazo en el mercado de valores, puedes descargar la lista de las 8 acciones que no solo pensamos que van a ser las primeras en salir de la crisis, pero también que podrás mantener en tu cartera a largo plazo. El enlace está en la descripción del vídeo.